¡Suscríbete! 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 Este es el Aura Maligna, pueden ver ahí. Y bueno, ya tengo mi Kido suficientemente cargado para transformarme, así que vamos a arrojar a Verus por allá. Y ahora sí, vamos a realizar la transformación a Super Saiyan Rose. Y bueno, ahí está la transformación de Super Saiyan Rose para su personaje, para todas las personas que están pidiendo bastante este mod. Ahora ya se podrán transformar de esta manera. El Aura se ve un poco más, un poco rojiza para mi gusto, pero ustedes se la pueden cambiar con el mod de cambiar habilidades que ya les había pasado hace tiempo. Se la quieren poner un poco más rosada. Ya se acabó la misión, Jon quería seguir pegándole. Vamos, se acabó con él. No puedo pegarle más. No puedo pegarle más. Y bueno, esa es la transformación de Super Saiyan Rose. Como pueden ver, está bastante buena para hacer para tu personaje, ya que hay muy pocos mods que se han hecho para... Este... Se han hecho los mods para Black Goku, pero no para que puedas utilizar con tu personaje. Así que está bastante bien, creo yo. Y bueno, aquí nos ganamos lo que es... A lo mejor solo te destruyo y ya dice ahí el alma Z. Para los que no la tenían, bueno, pues ya saben cómo ganarla también. Y bueno, si les gustó este mod de la transformación de Super Saiyan Rose, recuerden que tienen que utilizar la habilidad de Super Saiyan 1 o Super Saiyan 2. Y les estaré dejando el link para que puedan instalar este mod en la descripción del video, como siempre. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, solamente era para mostrarles esta transformación a todos los que están interesados en usarla en su personaje. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.